Hola, soy Martino Saidelis, director de esta película. Bienvenidos a esta visita virtual a nuestro centro. De vuelta se lo vieron. Me giran. Esta historia es un thriller. Realmente cuando empezamos a desarrollar la historia y empezamos a leer las primeras versiones de este guión me sentí totalmente atrapado por lo que le pasa al protagonista. Porque es un tipo común que se mete en una situación extraordinaria y le van pasando un montón de cosas que el tipo desconoce porque es trabajar para los servicios de inteligencia. Yo voy a tener como un plano tuyo en el que te voy a ver más o menos por acá donde está tu agente, un poco más adelante, donde dice bar. Ahí es como el punto de encuentro con ella. Un plano de los dos, como mirándose entre sí y en el fondo está la manifestación. ¡Acción! ¿Cortamos, cortamos? Siento que desde el primer día que empezamos a trabajar con Guillermo, que él les dio el guión, que empezamos a tener nuestras charlas, a hablar de los diferentes personajes, de la historia. Guillermo es alguien que se involucra muchísimo, que se pone la película en el hombro y creo que juntos llevamos adelante este proyecto con muchísima pasión. Guillermo es pasión, perseverancia y trabajo en equipo. Desde un primer momento, leyendo el guión, sabíamos que teníamos enormes retos por lograr. Uno de ellos era conseguir el avión de nuestro protagonista, un avión de esos que vuelan desde Buenos Aires hasta Europa, hasta Madrid, y que nuestro personaje viviera en el aeropuerto en donde transcurre esta historia, que es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Todas esas cosas las conseguimos e hicieron a la película mucho más verosímil. ¡Corte! Bueno, soy Martino Saidelis, director de esta película. Muchas gracias por acompañarnos en esta visita virtual en nuestro set y ojalá disfruten mucho de esta película.